Bueno, en este último bloque hablamos de los alimentos ultraprocesados. Y para ello es importante que usted sepa que en general existen distintos tipos de alimentos. Sin embargo, no todos son saludables para nuestro organismo. LOS ALIMENTOS ULTRA PROCESADOS Azúcar, aceite, sal y además están presentes en su composición variedad de aditivos industriales que no podemos comprar en tiendas con facilidad. Por ejemplo, la mayoría de sus ingredientes son conservantes, estabilizantes, resaltadores del sabor, colorantes, aromatizantes, emulsionantes, entre otros. Algunos de los productos ultraprocesados son galletas, envasados, dulces, bebidas energizantes, alimentos para reconstituir tales como caldos, sopas u otros. Asimismo, tenemos a las salchichas y embutidos, además de helados, alimentos fortificados, nuggets de pollo, pizzas y hamburguesas y además de alimentos listos para consumir. En contraparte, tenemos a los alimentos naturales que según la Organización Panamericana de la Salud, son aquellos a los cuales no se ha añadido ningún componente. Es decir, no se les ha adicionado industrialmente sal, azúcar, grasa u otros componentes que tampoco han recibido un tratamiento industrial. Generalmente los podemos identificar porque son perecedores a corto plazo. Es decir, tienen escasa vida útil y después de unos pocos días comienzan a alterarse. Además, muchos de ellos solo son seguros tras recibir un proceso de cocción en nuestra casa. Bueno, cómo nos gusta servirnos estos alimentos ultraprocesados, ¿no? Mucha salsita, mucha azúcar, cositas ricas, frituras. Bueno, somos nosotros una estadística más en la gran industria de este tipo de alimentos en el mundo. Y no nos damos cuenta del daño que podemos estar causándonos. Para hablar de estos alimentos ultraprocesados, impacto en nuestra salud. Hemos invitado a dos expertos en la materia que están con nosotros esta noche aquí en Hora 23. Y ya se los presento. Están con nosotros la licenciada Inge Cortés, que es nutricionista, jefa de la unidad de nutrición y dietética del Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés. Tiene especialidad en el área clínica y lleva más de 20 años ejerciendo su profesión. Licenciada Cortés, qué gusto tenerla en Hora 23. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta rimado me salió. Creo que sí. No, exacto. Bueno, y ya está con nosotros también acá el doctor Juan Antonio Guerra. Es el director del Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés. Tiene especialidad en medicina crítica y terapia intensiva. Lleva más de 14 años como gastroenterólogo y 30 años como médico. O sea, toda una institución representada en el... Doctor Guerra, qué gusto tenerlo en el programa. Buenas noches. Encantado de participar de la charla. Muy bien, bienvenido, Sam. Bienvenido. Gracias. A ver, doctor, ¿a qué nos referimos con alimentos ultraprocesados? A ver, explícanos un poquito. Sí, el concepto parte de una reiteración. Son los procesos que reciben los alimentos desde el momento de su obtención. Puede ser una granja, una chacra. Desde ese momento hasta el momento en que esté en la mesa para el consumo. Entonces, estos alimentos generalmente tomados de la industria agregan un valor nuevo, un valor agregado para terminar en la mesa del comensal. Y todos esos procedimientos tienen diferentes características, diferentes modalidades. Se usa calor, se usa frío, se usa químicos. Y entonces todo eso constituye un procedimiento que varía de acuerdo al tiempo del consumo del alimento. A veces el consumo es rápido y no necesita un proceso, una fruta, etc. Y otros alimentos requieren un proceso fundamentalmente para incorporar sustancias que van a hacer, le van a dar un tiempo de consumo. Entonces, nosotros cuando vamos a adquirir un alimento debemos siempre verificar la fecha de vencimiento, en el cual es posible consumir esos alimentos sin ningún problema. Entonces, todos esos procesos son los que ahora vamos a ver y vamos a conversar para ver finalmente en qué situación puede incidir en la salud de los pacientes. Licenciada, ¿podemos desarrollar un poco más acerca de esos procesos a los cuales son sometidos estos alimentos? Y si es que estos procesos afectan al valor nutricional, tal vez lo eliminan o lo reducen. En muchos de ellos, si los procedimientos son dentro de lo normal, de lo natural, el alimento simplemente, digamos, trata de conservar su valor nutricional. Como decía el doctor, hasta llegar a la mesa, en el cual se mantiene y se conserva. Los alimentos en sí son, la mayoría son perecederos, o sea, se pueden echar a perder muy rápido. Entonces, estos procesos se hacen de que más bien se conserve en épocas, digamos, que no tenemos, qué sé yo, una fruta determinada. Podemos, digamos, tener una... Y mediante los procesos podemos llegar a consumir en otra etapa o época, digamos, del año. En el caso de los alimentos ultraprocesados, tendríamos que entender que estos son alimentos muy químicos, que no solamente el alimento final está procesado, sino también está compuesto por ingredientes ya procesados. En el ultraprocesado es donde los niveles, digamos, de aditivos que tienen que tener normalmente estandarizados, hay muchas veces, digamos, que se exagera mucho. Entonces, ahí ya el alimento está con mucho conservante, mucho colorante, mucha substancia química, obviamente que eso va a repercutir en la salud. Vamos a mencionar algunos de esos alimentos de los que estamos hablando. Cuando uno va a un supermercado, por ejemplo, se encuentra, bueno, por los estudios que se hicieron, con cerca de un 80% de los comestibles que tienen estas características, ¿no es cierto? Entre ellos las bebidas azucaradas, los precocinados, la bollería, las carnes procesadas, las galletas, lácteos azucarados, postres, dulces, cereales refinados, pizzas, nagues, barritas, energéticas, dietéticas. O sea, estamos hablando de una gran cantidad de productos que tienen estas características de las que estamos hablando ahora. Pero además, doctor, pueden tener combinaciones adictivas, porque lo que le interesa a la industria que produce este tipo de alimentos es que nosotros apetezcamos cada vez más ese tipo de alimentos, ¿no es cierto? Que nos volvamos adictos a ese tipo de alimentos. Y es cierto, mucha gente es adicta a estas cositas. Eso es muy evidente. En el repaso que habíamos hecho de algunos ejemplos clásicos, tenemos una marca de una gaseosa que realmente tiene sustancias adictivas. Es un hecho que también en algunos productos de comercialización mundial, de pollo especialmente, que crean adicción, porque esa es la finalidad. El objetivo fundamental de esto, de estos procesos, es eliminar las bacterias de los alimentos. Pero luego viene la incidencia de la comercialización, le agrega un valor, le incorpora un valor agregado, y una de las finalidades realmente es esa, crear adicción. O más dulcecito, o más aradito, qué sé yo, pero la idea es que uno quiere ese sabor todo el tiempo, ¿no? Sí, eso es evidente. Bueno, no se determina los productos ni las marcas, pero eso es muy evidente. Y estamos rodeados de ese tipo de alimentos, porque, bueno, uno por la publicidad, otro por la comodidad, por la accesibilidad de estos alimentos, y además porque, bueno, son atractivos para el paladar. Pero, ¿qué daños pueden causar los alimentos ultraprocesados a nuestro organismo, doctor? ¿Qué enfermedades puede generar? ¿Cómo nos puede afectar? Bueno, las enfermedades o los problemas en salud, podemos decir que son de dos tipos, los de compromiso general, afectación general, y los localizados en el aparato digestivo. Podemos referirnos al aspecto general, las clásicas reacciones alérgicas, por intolerancia o por mal procesamiento, y finalmente por la manipulación inadecuada de estos alimentos. Entonces, hay una reacción generalizada que puede tener una repercusión neurológica, dérmica, respiratoria, respiratoria, y puede ser muy grave. Además, hay otro elemento que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de alimentos ultraprocesados, doctor, que es la obesidad. O sea, altísimos índices de obesidad derivados precisamente del consumo de este tipo de alimentos. Sí. Entonces, eso es un problema, digamos, a largo plazo, con la adicción que uno puede tener a cierto tipo de alimentos. Y la otra afectación ya se refiere más al aparato, al tubo digestivo, y fundamentalmente a nivel del estómago, del hígado, y del intestino. A ver, yo tengo algunos datos de los efectos negativos que pueden tener estos alimentos, de algunas características negativas también. Los alimentos ultraprocesados, bueno, tienen un escaso perfil nutricional, dice acá. Además, están asociados a sobrepeso y obesidad, que lo decía Víctor Hugo. Son alimentos que pueden estar vinculados también a la presencia de cáncer, esta enfermedad terminal. Alimentos que pueden inducir cambios metabólicos negativos, por supuesto. Son pobres en nutrientes saludables como fibra, omega-3, antioxidantes, y además poseen más sodio, grasas trans y saturadas, y mayor densidad energética. ¿Estamos de acuerdo con estos puntos, licenciada? Sí, o sea, son generalmente casi todo lo que ha mencionado, ¿no es cierto? Y digamos, reiterar la composición de las grasas trans, las cuales pueden llegar incluso a depositarse en las velocidades intestinales. Entonces, es como competir para la absorción de nutrientes buenos, y la absorción de, impiden la absorción de nutrientes, digamos, los que sí van a hacer de que uno pueda asimilarlos, y te pueda servir para, pues, qué sé yo, para el crecimiento, y la actividad que realizan desde los niños hasta los adultos. Entonces, sí, o sea, llega, no, es una competencia entre la absorción de alimentos nutrientes que nos van a servir. Ahora, uno tiene la sensación muchas veces cuando consume este tipo de alimentos de que, de que no se sacia nunca, ¿no? Como que come una barrita, y otra barrita, y otra barrita, y es que, claro, de repente, este tipo de alimentos generan hasta un apetito artificial. Exacto. Por su naturaleza, precisamente. La industria quiere plata, y finalmente, lo que le va a dar plata es el mayor consumo sobre su producto. Es así. Entonces, los alimentos generalmente están excesivamente en su composición con grasa y la sal, ¿no? Entonces, digamos, esa es la que te estimula más para que tú quieras y vayas queriendo más y más los snacks y todos los alimentos que contengan mayor cantidad de sodio y de la grasa, la grasa trans. Se dice que mientras más alimentos ultraposalizados consumimos, tenemos menos dieta real, menos comida real en realidad en nuestra dieta, menos alimentos reales. Doctor, a ver, aparte de que nos afecta a distintos, a distintas enfermedades que puede ocasionar en nuestro organismo, estos alimentos están relacionados con la obesidad, están relacionados con el cáncer, están relacionados también con enfermedades cardiovasculares, que es una de las principales enfermedades que con alta tasa de mortalidad en el mundo. Exacto, porque hay diferentes tipos de grasa, como explicaba la licenciada, provocan depósitos en vasos sanguíneos que son muy importantes, las arterias coronarias, las arterias del cerebro, etcétera, y provocan problemas de salud gravísimos, ¿no? Las famosas embolias o accidentes vasculares cerebrales, infartos de miocardio, de manera que ha mencionado con mucha exactitud la licenciada, los dos grandes componentes de estos alimentos que crean adicción, que son el sodio, la sal, y las grasas. Y lógicamente una persona obesa ingresa en la clasificación, en el diagnóstico del síndrome metabólico, y los factores de riesgo para el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central son muy altos. Muy bien. A ver, yo creo que la gente que nos está viendo en este momento ya tiene claro cuáles son los alimentos ultraprocesados y qué daño les va a causar. Ahora vamos al otro lado. Ha quedado claro aquello. Ahora vamos ya a la parte de las recomendaciones. Entonces, ¿qué alimentos consumir? ¿Qué le recomendamos a la gente para cuidar su salud, para evitar este tipo de productos que definitivamente nos pueden convertir en pacientes de hospital? Exacto. Entonces, antes de, digamos, de tener un paciente que tiene alguna afección gastrointestinal u otra patología, digamos, por el consumo excesivo de estos, de este tipo de alimentos ultraprocesados, es mejor, digamos, ir a una educación, qué sé yo, colegios, donde uno pueda, digamos, en este momento, digamos, donde uno, digamos, la gente te puede entender de que esos alimentos tienen que ser, en lo posible, no consumidos. En lo posible, es decir, porque, por ejemplo, en los colegios, simplemente, qué sé yo, a veces hay un solo día de alimentación saludable, que le llaman, un solo día, pero pasan cinco días, o sea, clases, donde los otros cuatro días es, puedes comer de todo. Aquí estamos en campañas, desde el Ministerio de Salud, por prohibir la venta de tabaco, por ejemplo, los kioscos que están fuera de las escuelas. Deberían hacerse campañas, creo yo, para definitivamente prohibir la venta de cualquier alimento ultraprocesado en los kioscos dentro de las escuelas. Ese punto, por ejemplo, es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el del tabaco, o en el del alcohol, te ponen ahí, o sea, el consumo excesivo, te producen, pero en ninguna de las, de los alimentos procesados, o los snacks, como se le llamamos, nunca van a encontrar una prohibición, o qué te puede pasar si es que consumes. Ahora queda claro que un niño, a lo que menos le va a prestar atención, es alguna recomendación que le diga, no comas esto que está rico. Porque está, exacto. Mejor prohibirlo. Sí, entonces, la educación y el consumo, obviamente, tiene que ser, tiene que cambiar, pero eso va a ser, cuesta tanto, porque como decía en un principio, no, es el tiempo, son los hábitos, donde te hace que no, no te dé tanto tiempo, como para preparar una comida bien saludable, para poder proporcionar a los, a los, a los niños que van al colegio, o a la familia que se reúne, o es más, a veces ni se reúnen, digamos, para, y cada quien come por su lado, por el trabajo, la actividad, y todo la, el, el diario vivir que tenemos. Así es. ¿No? Entonces, recomendar sobre todo, digamos, ya, la, está como que bien trillado el decir, qué sé yo, fruta, lo más natural, fruta de época, aceites sanos, el pescado, donde, ahí tenemos ya omega 6, omega 3, entonces, ese tipo de alimento, esa variedad de alimentos, es que tiene que, eh, predominar en nuestra dieta. Muy bien. Doctor, y para cerrar, sus recomendaciones finales, para toda la gente que nos está viendo ahora. Sí, el peso es un, tipo de control, demasiado importante, este, nos da una idea, realmente, de la clase de, de alimentación, nutrición, que estamos recibiendo, el peso, alto o bajo, es del etéreo, para la salud. Entonces, el peso, eh, y las recomendaciones generales, no tener una vida sedentaria, y en cuanto a nutrición, reiterar siempre, que hay alimentos, que se pueden consumir, sin ningún problema, y es preferible. Lo malo, es que, nuestra dieta, nuestras costumbres, la comida, que se prepara en Bolivia, en La Paz, en Cochabamba, en Cochabamba especialmente, son ricas en, en grasa, ¿no? Y acá tenemos, eh, fricasé, chicharrón, etcétera. Entonces, limitar a ciertos días, de la semana, del mes, o del año, hay un ejemplo, ¿no? Que decimos nosotros, cordero, una vez al año, chancho, una vez al mes, y, y limitando, lo que, porque se puede comer, en forma muy agradable, pero, evitando esas cosas, que, hacen mucho daño. Ah, le decimos eso, a un Cochabamino, sí, no, no va a dormir tranquilo. Nosotros, no cumplimos. Muy bien, agradecemos a nuestros invitados, esta noche, a la licenciada, Inge Cortés, nutricionista, jefe de la unidad de nutrición y dietética del Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés. Muchas gracias, licenciada. Pues a ustedes, muchas gracias. Y gracias al doctor Juan Antonio Guerra, director del Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés. Doctor, hasta otro momento, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.